La Virgen del Rosario Oye, apaga eso Coño que han hecho A xxxx! A xxxx Por la Virgen del Rosario Coño, perro verde Oye ¿Qué le estás haciendo? Coño Apagáis a bobo No No quiero ver Sí estoy viendo Oye Oye Perro verde ¿Estás viendo eso? Coño yo sí Suéltala Por la virgen No puede ser Coño ¿Qué burro más burro? Oye Qué locura bobo Aquí estamos amigos Viendo una película de terror Sí Coño aquí con mi amigo Perro verde Y tú Me has miedo que todo esto Juntos Sí Es mentira Mentira Sí Pero coño Estamos aquí viendo una película De terror Se llama ¿Cómo se llama? Bobo El Sí El vampiro de la vampireza El que chupa la sangre Muy miedoso Sí Muy miedoso Cuando yo era joven Coño Mira, mira, mira Mira cómo se me erizó El Este Mira, mira Por la virgen Dios Protégela ¿Qué es eso? Oye Mira, mira Perro verde Mira eso Coño Apaga eso Vamos Que no voy a poder dormir Oh no Eso 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 se puede hacer Este perro verde Está Que no se mueve Hasta que se puso verde Suéltala Coño Tú vas a ver ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que te pasa? Coño Suéltala Sí Coño Oye No te asustar un burro Medianoche Por fuego Estamos aquí Pues ya Llevamos tres minutos Viendo esta terrorífica Película de terror Terrorífica Sí Sí En esta parte En esta parte Es donde la matan Perro verde Sí Ah sí Ya yo la vi Yo la vi Ayer Mira 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 No Coño Vomita Qué miedo Ya se acabó ¿Qué es eso? Coño perro verde Hay algo en el cuarto ¿Qué te hizo? ¿Lo viste perro verde? Mira Ahí viene Ahí viene Perro verde Perro verde Ten cuidado Ahí viene Perro verde Perro verde Coño Corre No puede ser Corre Perro verde Pues sí Apaga eso Chao bobos Esto está de miedo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Alejate de mí Espíritu malo Pues sí Amigos No Chao Suscríbanse Y Delen like Y compártan Bobo